Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Mientras vemos esta película horrible de la confrontación entre la ciudad de Buenos Aires y el país de los argentinos, una ciudad que se ve de espaldas al país, que le importa un carajo la vida, sobre todo la vida de los más débiles y los más caros a nuestros afectos, que son los niños, los jóvenes. También los adultos, los docentes, portadores de una profesión tan noble, hecha con tanta generosidad. A los tipos les importa un carajo la salud de la gran mayoría populares, esas que, cada vez que gobernaron ellos, supieron lo que era el ajuste, tanto en materia de salud como en materia educativa. Bueno, mientras asistimos a ese debate que ocupa el centro de la escena política argentina, está la vida, y la vida transforma. Y los andaribeles de la economía empiezan a transitar por lugares que no queremos que transiten. El aumento de tarifas, que sacude los ingresos familiares, la disminución de puestos de trabajo, la falta de protección social. Es cierto, se dieron 15.000 pesos para el aguache, 15.000 para las embarazadas, 18.000 de repro, pero por una sola vez, muchachos. Por eso, diría una canción que le vaya por ahí, no entiendo por qué habrá tantas cosas que no entiendo. Por eso, es necesario reprogramar pagos al exterior, es necesario dejar de tocar ciertos timbres que duelen y que desangran la vida cotidiana de los argentinos. Le pediría al ministro de Economía que mire mucho más para adentro que para afuera, ¿no? A mí se me revuelve el estómago cada vez que me hablan de inversiones extranjeras. ¿Cuándo? Pero ¿cuándo la Argentina creció por inversiones de afuera? ¿Cuándo? Argentina siempre se desarrolló por el mercado interno, por su producción industrial, comercial, agroecuaria, a la cual hay que tener con la soga y la rienda corta, ¿eh? Porque si no, te cagan a la vuelta de la esquina. Por eso, mientras vemos esta película que parece que nunca termina, entre los que estamos a favor de la vida y los que hacen proselitismo barato y berreta, como la reta. Ya salió un versito así de verlo. Proselitismo barato y berreta. Proselitismo con la salud de los primos, de los profesores, de los jóvenes. Hacer proselitismo, construir una carrera presidencial a partir de la mentira y de la muerte. ¿Qué cosa es moncosa? Ojalá que los argentinos puedan, en esa frágil memoria que tenemos, registrar este tipo de personajes y este tipo de episodios. En el mundo parece que no están variando demasiado las cosas. En el mundo las tensiones se suceden y cuando veo a Biden llamarlo asesino a Putin o cuando veo al pelotudo de Don Gordani hablar de Navalny, el pobre Navalny que está preso en Moscú. Yo creo que hace dos años y medio estoy preso sin saber por qué en mi país. ¿Por qué Navalny es blanco y rico? ¿Y es funcional a los intereses norteamericanos en el mundo? ¿Qué tiene de distinto Navalny con Delea? No va a faltar el pelotudo que haga comparaciones. Tengo a estar un cable de los Estados Unidos de América que define mi detención. Yo, cuando escucho hablar de Navalny, se me paran los peros porque digo Navalny y Luis Delea, y Amado Blue y Milagro Sala. ¿Qué somos en la Argentina? Los forros de Clarín que hablan de Navalny pero que serían incapaces de hablar de Amado, serían incapaces de hablar de Milagro. Algunos presos políticos están bien, otros están mal. Esas son las categorías que intentan imponernos manietos, ¿no? Un manieto cada vez más más aislado. Es llamativo como ya no conmueven la opinión pública los medios tradicionales de comunicación. Por eso se me ocurrió trazar este paralelo, ¿no? Entre el Novati ruso que habla toda la derecha de mierda y los presos políticos de la Argentina. Ellos niegan. Niegan el Lofre, niegan los presos. Lo niegan. Y me llama la atención y en esto quiero acompañar a Alicia Castro y a tantos compañeros que medidas rigurosísimas como cerrar fronteras de verdad todavía no se estén ejecutando. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Uno cuando hace un editorial y compromete su palabra, su historia, lo hace lo hace para aportar al debate, aportar a la democratización y decir fundamentalmente lo que la mayoría callan. cobardemente callan. Las mayorías oligopólicas de la comunicación. Yo bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando lo veo a Majul tan alcahuete, tan chupa media, tan macrista, digo, claro, estos son los 20 millones por mes que cobra la productora de Luis Majul a manos del macrismo, ¿no? Cosa que hace hace muchísimo tiempo. Un tipo que se hizo multimillonario siendo alcahuete. Qué asco. Bueno, mi vida transita a niveles absolutamente opuestos. Que tengan un buen día, un hermoso día. Hoy a las 11 de la mañana en el Centro de Educación Física de Villa Celina me dan la vacuna es por mí. Una esperanza más para seguir vivo. Que tengan buen día.